que lo que a mi gente como están todos ahora que se encuentra súper bien el día de hoy hoy yo me encuentro aquí en la casa de mi mamá aquí con mi hermanita saluda y ya no le pongo para que sepan pero hice un post hace como unos días yo le he preguntado ustedes que si ustedes querían ver como un vídeo de yo preguntar a mi familia cómo se siente de yo ser el único persona y ustedes dijeron que sí que quieren ver el vídeo entonces estamos aquí hoy y yo voy a preguntarle a ellos a cada uno de ellos somos mucho ok pero voy a preguntarle a cada uno how they feel about it so how do you feel okay so growing up because you grew up with me right you would see me with my books and stuff all the time learning spanish right yep okay how do you feel about that what you thought you thought i was a nerd a nerd yeah you thought i was weird no what you thought about me i just i don't know me being the only person in the family to speak spanish what is that like i think it's cool personally because we don't speak spanish or we don't know any other languages except you which is kind of cool right anytime you need somebody to translate you come running to who you and that gets really annoying you know no i'm kidding it's really cool so did you ever think like when i have my little books and stuff did you ever think that like oh demontre brown's gonna be fluent in spanish one day or were you like man he'll give up he'll he'll get over it i think you're gonna be fluent and you're gonna speak to a lot of people talk to a lot of people in different languages and stuff oh yeah are you saying that because you're in front of my friends no 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 a few questions for you that my audience wants to know okay so growing up you knew i was always speaking sped or learning spanish or whatever how did you feel about me being the only person in the ¿Cómo am I supposed to film? No, no. ¿Cómo te lo pensas? ¿Estás conocido? ¿Estás diciendo que sí? Si necesitas algo, me calla D. ¿Estás hablando? ¿Estás creando que D estábamos en el mismo lugar? Me y yo estaba en el mismo lugar todo el día Estamos viviendo 24 horas Literalmente. ¿Estás pensando que D estábamos en el mismo lugar? ¿Estás pensando que D estábamos a ir a un día? ¿Estás realmente no aprender? ¿Estás haciendo algo como un hobby? ¿Estás pensado que iba a ir a ir a todo el tiempo? ¿Estás pensado que iba a ir a todo el camino? ¿Estás pensando que iba a ir a todo el camino? ¿Estás pensando que iba a ir a todo el camino? Oh, por real? Bueno, ella era muy tímida Ya no está tímida Pero él sigue siendo bien tímida No sé por qué Yo es el único que no soy así Me gusta hablar con la gente O sea, yo soy bien out ¿Me entienden? Como que ellos no... Están como muy callados No sé por qué Ok, ya Y'all will be like a mess right now But don't be... don't be doing too much with us Because this is really just like a at home video, por real Because y'all ask me to do this video Por eso lo estoy haciendo, pero como quiera Ella está... Ella es mi hermanita, la verdad Mi hermanita Mi hermanita Mejor de decir So you've been over here for a little bit of whatever How do you... what do you think about me being the only one in the family that didn't know Spanish? Like, what does that feel like? I mean, I think it's kinda cool Like... Articente Yeah, I don't know She can say that too It's just how she feels, bye So you think it's cool? Ok, do you wish you knew Spanish? A little bit A little bit sometimes Ok, period Would you want your kids to know Spanish? Sure Sure? Yo quiero que me digas en español ¿Tu quieres que tú digas en español? ¿Tu quieres que tú digas en español? En inglés ¿Quieres que tú digas en español? I mean, sí So they can talk to you They can talk to me en inglés too But you know, they can talk to me en español So they can talk to me en español So they can talk to me en español Para que tú lo sepas ¿Sabes? Yeah, 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 whatever Anyway, y'all Ella me está haciendo unas trenzas No son trenzas literal Pero son trenzas, ok? Disculpe la casa, mi gente Muchas gracias a todos ustedes por ver el video Yo quiero preguntarle a mami Pero mamá no se siente bien Está en la cama Ay, descansando No se siente bien para nada Ok ¿Estás tratando de tomar mi cabeza? ¿O qué? Yeah No se siente bien para nada No se siente bien para nada ¿Cómo se siente bien para nada? No se siente bien para nada